Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Capricornio vamos a ver qué es lo que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice el universo que viene el éxito y la prosperidad en tu trabajo para esta semana. Ten cuidado con la carga laboral porque te puede provocar alguna emoción de esquizofrenia, de enojo, de descontrol y eso no es nada favorable. Principalmente cuando trabajas en algún lugar con gente que está a tu alrededor o estás bajo las órdenes de alguna persona. Debes de tratar de que las cosas estén en armonía, ten paz, tranquilidad para que no llegues a explotar a lo largo de esta semana. Pero viene el éxito en tu economía. Es un éxito rotundo. Igual en tu negocio te dice el universo que esta semana va a ser de éxito y de prosperidad. Vas a comenzar a tener ingresos inesperados. Vas a tener inversionistas, vas a tener personas que se lleven mucha mercancía o que llegue mucha gente a tu negocio a comprar, adquirir los servicios que tú tienes. Para eso yo te recomiendo que pongas a hervir la cáscara de siete naranjas. Vas a poner canela, anís estrella y menta. Lo vas a poner todo a hervir. Una vez que haya hervido lo vas a colar. Le vas a poner un chorro de alcohol para que no se eche a perder. Y con eso vas a limpiar los vidrios, las paredes, los muebles e incluso los pisos de tu negocio. Tanto de adentro como de afuera. Y vas a ver como el flujo de la gente y de la energía de éxito y prosperidad va a comenzar a llegar a lo largo de esta semana. Ok. Ten mucho cuidado ahí en la carga de trabajo. Igual en tu negocio o en la convivencia con tus empleados para que no lleguen a sacarte de quicio. Debes de tratar de que todas las situaciones estén en armonía. Ok. En el amor, fíjate, en el amor salieron tres cartas. Por lo regular yo nada más saco dos. Pero ahorita el universo quiso hablar y te dijo no. Son tres. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En tu relación tú te sientes culpable. Ya estás en un grado de estrés por esas infidelidades que estás cometiendo. Trata de no jugar con las emociones de los demás. Ok. Así que en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de que vivas no es el momento porque no estás preparado o preparada para una nueva relación. Sigues pensando en el pasado. Sigues estando en comunicación con esa persona con la que ya habías terminado una relación. Así que decide qué es lo que realmente quieras para que no te sigas llenando de culpa. No haya esa comparación de estar con una u otra persona al mismo tiempo. Y también pues no te cree un estrés. En tu matrimonio lo mismo. Trata de llevar a cabo la fidelidad, el amor, el compromiso con el ser humano con el que te encuentras. Porque te estás llenando de culpas. Estás empezando a comparar tu relación que tienes de matrimonio con la relación que tienes fuera de tu matrimonio. Y te está creando un estrés. Entonces posiblemente si tú no le pones un alto vas a terminar en una ruptura matrimonial. Si te encuentras en un periodo de soltería te dice el universo que no te agobies en pensar que fue tu culpa el que la relación haya terminado. No fue tu culpa. La persona con la que tú estabas era una persona que le gustaba mucho condicionar. Le gustaba mucho que se hiciera lo que él o ella quisiera. Y no te daba más opciones. Entonces estabas bajo su yugo, bajo lo que esa persona realmente quisiera manipular o moverte a su conveniencia. Fue una buena decisión el que tú hayas terminado o él te haya o ella te haya terminado en la relación. Date oportunidad de limpiarte energéticamente de todas esas energías que no fueron buenas en tu vida. Deja que se ventilen las ideas de culpa. Sácalas de tu mente, cuerpo y alma para que puedas estar listo o lista para una próxima reunión. Yo te invito a que te des la oportunidad de tomar alguna sesión de liberación de emociones conmigo. Si te encuentras en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, contáctame para poder agendar una cita. O también a distancia lo podemos hacer, ¿ok? Para que ya empieces a cortar todas esas energías negativas. En general te dice el universo que estás en un muy buen tiempo para que te des cuenta. Quién eres, qué eres, hacia dónde vas, cuáles son tus metas, qué es lo que has podido alcanzar, qué te falta por lograr. Y que empieces a dejar que las cosas fluyan y estés en armonía contigo mismo y con los demás. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el número 6. Tu día de éxito y prosperidad es el sábado. Y el color que te va a ayudar a tener ese equilibrio y darte cuenta de tu existencia es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.